¡Que lo sellen! ¡Que lo sellen! ¡Que lo sellen la dama! ¡Primera dama del Estado! ¡Primera dama corrupta! ¡No se ve eso! ¡Cortada! ¡Comódalo bien! ¡Pero allá está Dios! ¡Que revisen adentro! ¡Corruptos! ¡Que lo sellen el gobierno del Estado! ¡Que lo sellen la dama corrupta! ¡Venida! 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 Electoral de la institución estatal electoral de Baja California tiene boletas. ¿Cómo cometió estos errores? A la hora de capturarse fue cuando no puedo manifestar que el instituto, fueron las personas que estaban capturando, hubo errores ahí, sí se reconoce, pero pues estábamos por solucionar el problema, como les comento, ya se suspende todo porque ya se sale de control, la seguridad de todos estaba en riesgo, así que no podemos continuar así. ¿Hasta qué hora estiman que podrían llegar? Yo creo que en unas dos horas estarían aquí, nosotros vamos a estar esperando a que lleguen del Consejo General, no vamos a abrir las puertas hasta que no sea instrucción, si es que se atrae la elección, pues ya ellos manifestarán lo que corresponda. ¿Qué porcentaje de avance iba en el proceso? Ahorita, para terminar municipios únicamente lo que faltaba era corregir, ingresar los votos reservados que faltaban, faltaban aproximadamente 400 y era todo para terminar el cómputo de municipios. Nos quedamos creo 90%, 95%. ¿Qué diputados ya estaban? Diputados, no habíamos iniciado diputados todavía, era lo que seguía, diputados. María Elena Ríos, Bravo, consejera presidenta del Distrito 13.